Tiene que terminar, este paseo se siente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar. Porque voy a llorar cuando te vayas, y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que te vayas, pero como otras veces ya se repasará. Porque voy a llorar cuando te abandono, y mis parientes somos los mismos de la edad. Si antes que tu yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando en el día de hoy me mandas flores, y tus mil flores vas a recibir de mi. Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando, en la mujer que me abrió, las bellas aguas que Dios tocaba y murió, que en el día de hoy me mandas para cantar. Y yo recuerdo a mi pensamiento, esa bella melodía, como la batería, como eso en el momento. Como la batería, como eso en el momento. El paseo es del día de hoy, el paseo es del día de hoy, que no parece de mi vida, tiene los dedos más chiquiticos y bajiticos del gobierno. Tiene una nota recogida, que no parece de mi vida, 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 Gracias por ver el video.